Hoy 28 de julio del año 2015, señoras y señores, trabajando como siempre. Hoy estamos aquí en el techo de un pachinko y vemos en acción al Erugú. Ahí está el Erugú y quien lo maneja es el que lo inventó, mejor dicho. Quien lo desarrolló. Estamos planchando 1300 metros. Señoras y señores, 28 de julio, celebrando nuestras fiestas patrias aquí. Un saludo de nuestro programa Peruanos de la Construcción Civil en Japón a todos los que llegan por primera vez a nuestra franja informativa. Esta máquina fue desarrollada por Yamamoto-san y es el que está manejando en este momento orgulloso su máquina. Y es la única máquina que se ha desarrollado aquí en Japón. Este es el edificio de un pachinko nuevo, señores y señores. Bueno, como ustedes ven, aquí tenemos trabajo para varios días. Y esta parte todavía se está terminada en el armazón. Y ya estamos ahorita. Ustedes no saben, si yo pongo aquí en este momento un pulito seguramente que se fríe porque ahí como estará pues a unos 80, 100 grados. Quema como una sartén sobre el fuego. Y hoy 35 grados por aquí, en esta parte de Tansai. Señoras y señores. Vamos a ver la casaca refrigerante. Para no sentir calor. Bien, señoras y señores. Son las 6 y 15 de la tarde. Ya todo el mundo ha bajado. Yo soy el último. Y realmente hoy día trabajar con dos carros que bombeaban en el concreto ha sido realmente muy cansado. Pero satisfechos de haber podido lograr el objetivo que ustedes ven al fondo. Culminar con éxito el desafío de este día. 28 de julio, señoras y señores. ¿Qué les podemos comentar en nuestro trabajo? Que últimamente se están construyendo muchísimos albergues. Es decir, estamos viendo a diferentes lugares de provincias a hacer lo que sabemos, a hacer lo nuestro. Es decir, todo lo que es el pulido planchado de pisos en diversas modalidades. Muchísimos albergues se están construyendo, no este año, sino desde hace buenos años atrás. Y también a la falta de personal. Es decir, hoy día teníamos que haber venido 15 y ya hemos venido 9 nada más. Porque este trabajo pues demanda mucho esfuerzo porque no se almuerza. Hemos bebido cada uno unos 6, 7, 8 litros de agua y bueno, estamos exhaustos y este es el desafío. ¿Y qué más? Ya nos vamos. Ah, y bueno, antes de ayer fuimos a una gemba y nos encontramos con un sacho que había sacado de la cárcel a tres jóvenes que tenían delitos muy menores y que estaban presos y él los garantizó y los incorporó a su equipo de trabajo. Ante la falta de mano de obra. ¿Cómo lo ven ustedes? Sobre eso trataremos más adelante. Bueno, ahora sí, me tengo que despedir. Hasta cualquier momento, señoras y señores peruanos de la construcción civil en Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!